El pasado 22 de septiembre se desarrolló la ceremonia de colocación de la primera piedra del futuro Centro Comunitario de Salud Familiar para San Vicente de Naltagua. El acto marcó simbólicamente la construcción del recinto asistencial que en la práctica se inició el 8 de agosto, en terreno donde se ubicaban las ruinas de la Escuela Vieja de San Vicente. Decir que como gobierno estamos felices porque esto que está ocurriendo aquí, que es la inauguración o la puesta en marcha, la primera piedra de un Centro Comunitario de Salud Familiar, está ocurriendo en muchos lugares del país. Esta forma parte de uno de los 100 Centros Comunitario de Salud Familiar que nosotros estamos hoy día poniendo en marcha para cumplir con el plan de gobierno de la presidenta Bachelet. La infraestructura de 242 metros cuadrados se emplaza en un terreno libre de 5.000 metros con una inversión superior a los 385 millones y que beneficiará directamente a más de 2.170 vecinos de San Vicente y Llavería. Muy contenta, muy agradecida de toda la gente y feliz porque este es un avance y un progreso para toda la comunidad que realmente hacía falta. Muy contenta y mi vecino también porque es algo que está proyectado hace mucho tiempo y por fin ahora ya se logra y qué más le puedo decir que es feliz. En la ceremonia, el alcalde Carlos Adás me recordó que este es un nuevo compromiso cumplido, el cual acercará la salud a residentes que deben trasladarse a las postas rurales de San Antonio y Gacitúa o bien al CESFAM de Isla Centro. Contento, una ceremonia simbólica de la primera piedra en una construcción que ya lleva un par de semanas y que va a significar que más de 2.000 vecinos y vecinas de la localidad de San Vicente puedan atenderse a este centro de salud familiar en la localidad de San Vicente, no teniendo que recurrir ya a San Antonio o al consultorio central. Esto es un compromiso que nosotros cumplimos y que lo dijimos hace cuatro años y que la comunidad nos manifestó. Si nosotros llegábamos en ese entonces a la alcaldía, nos planteó la posibilidad de poder trabajar por un centro de salud familiar y así fue. Y así lo cumplimos, nos comprometimos y lo hicimos. Así que estamos contentísimos. Esperamos, por supuesto, que esto beneficie no solamente a los vecinos de la localidad de San Vicente, sino también a todos los vecinos y vecinas de San Antonio en Altagua y Llavería. La nueva infraestructura está proyectada para un aumento poblacional de 5.000 personas y contará con un box multipropósito, box de consulta, de procedimientos, un box gíneco-obstétrico, box dental, some y baños diferenciados para personal, usuarios y personas minusválidas. Esperamos para febrero o marzo ya poder inaugurar esta gran obra que beneficia en este momento más de 2.000 personas, pero hay que considerar algo que es bastante importante, que fue considerado el momento de ser aprobado. Altagua es uno de los sectores con mayor crecimiento en la isla de Maipo. De hecho, en los últimos años ha crecido cerca del 40%. Es evidente ver cómo ha crecido el sector, por lo tanto aumenta la necesidad de salud, aumenta la escasez de prestaciones que hay que entregar, evitando que la gente se traslade los 5 kilómetros hasta San Antonio y los 12 hasta la isla de Maipo, los 18 hasta el hospital. Así que estamos muy contentos. En cuanto al recurso humano, este consistirá en un médico, un odontólogo, un profesional de categoría B, dos técnicos en nivel superior y un auxiliar dental.